¡Hola! ¿Cómo están mis corazones? Mis corazones, ya no le puedo decir. Mis niñas que me regañaron, ya se los dije. Y hoy les traigo un video que a mí son mis videos favoritos de YouTube. Es productos terminados y los vuelvo a comprar o no. Porque cuando se terminan, tú ya puedes dar una impresión si son buenos o malos. A mí no me gustan las primeras impresiones porque a veces yo misma pruebo un producto y me gusta. Y después digo, esto es un chasco. O no me gusta y después lo vuelvo a tratar y me gusta. Por eso prefiero darles una reseña hasta que se me acabe el producto. Así que bueno, si tú quieres saber, son bastantes productos. Los tengo esta cajita llena. Así que por favor, si tú quieres saber si vuelvo a comprar o no mis productos. Si me gustan o no me gustan, por favor te invito a que te quedes a ver el video. Bueno, como les dije aquí lo tengo. Pero lo primeritito que les voy a decir que esto no lo compren. Salió en el video anterior de productos terminados. Pero como les dije tenía dos y ya esto se acabó. El otro no tenía pompita, pero este sí. Sí, es de la marca Suave. Se llama Almond Shell Butter. No le voy a decir nada más porque ya les hablé pésimo de este producto. Yo me lo terminé. Esta cosa poniéndolo en mi jabón para cuerpo. Porque es que este mi pelo no le gustó. No lo quiere ver nunca más en su vida. Y jamás lo compraré. Jamás, jamás. Me puse este tinte. Sí, me lo puse, me lo puse. Y vas a decir, Cata, eso es casi rubio. Pues sí, es color Dark Soft Brown. Se llama 4SM. Es de L'Oreal. Es de Superior Preference. ¿Por qué me pinté el pelo de este color y no se me ve así? Lo que pasa es que una vez anterior me equivoqué y me pinté el pelo de un negro. Pero de un negro tan falso. De un negro hurraca. Un negro así. Que yo decía, ¿qué es esto? Parezco la madrastra de Rapunzel en la película. Y yo, Cata, se ve mala. Dije, no. Y me puse ese tinte y como que volvió al negro normal. Yo sé que eso no se debe de hacer. Pero es que yo no soy especialista. Yo no digo que nadie toque mi pelo. Nadie me pinta el pelo. Y tengo muchísimas ganas, pero... Y, ok, del tinte. ¿Qué me parece? Si lo vuelvo a comprar o no. Les voy a decir una cosa. Cuando me lo puse sentí que me picaba la cabeza. Yo, ay, no te puedes rascar porque tienes el pelo pintado. Yo, pero ya después me sentí bien. Y, pues, sí, sí dura y todo. Entonces, ¿lo volví a comprar? Sí. No es un tinte malo. No es como que me matate el pelo. Y eso para mí es súper importante porque hay otros. Como el de Revlon, que es una porquería. No lo compren. Pero el de L'Oreal sí está bueno. Quiero contarles de estas toallitas. ¿Cómo se llaman? Wipies o toallitas mojadas, toallitas húmedas. Son para los bebés, para los pampers. Pero yo esto lo uso. Porque tengo que contarles que en esta casa no usamos papel de baño. Ya sé, ya se se escucha fatal. Pero bueno, usamos esto. Y yo con estas cosas me desmaquillo. Yo compro la caja de ocho paquetes de estos. Como por doce, quince dólares menos de veinte. Y me dura el mes completo. Pero usamos para todo. Pero los uso para quitar el maquillaje y todo. Me encantan. Y porque este es mi olor favorito. Se llama Fresh Cucumber. O sea, pepino fresco. Y me encantan. Y sí la debería comprar. Yo no uso toallitas desmaquillantes faciales. Porque no, no confío. No confío. Entonces yo me desmaquillo con ajitos naturales. Y utilizo estas. Que me encantan. Así que estoy toda la Target. Y están buenas. Son de la marca Up and Up. Sí. Son buenas. Son muy buenas. Y huelen deliciosas. Las verdes. Deliciosas. Acabé este desodorante. Me voy a ir rápido. Porque son bastantes productos. Son bastantes. Acabé este desodorante de la marca Degree. Huele bien y todo. Pero no me gustó. No me gustó y no lo voy a comprar. Porque es muy fuerte para mí. Demasiado fuerte. Yo creo que eso se me pega. Así. Como una lapa. Y cuando me baño. Tengo que estar casi creo que exfoliándome la alita. Para que se me quite esto. Y eso no me gustó. Yo no sudo. No huelo así. No sudo mucho. O sea, parezco marrano. Ya saben que los marranos no sudan. Entonces yo parezco marrano. Y cuando sudo no es como que huela mal. Entonces esto es demasiado fuerte. Entonces no sé si a ti te sirve. Que sudas mucho. Es Degree. No sé. A mí no me gustó. Probé este perfume que me vino en una compra. Quizás se fuera. Es este de Tomford. Tomford Neur. Súper rico la verdad. Súper rico. Pero no lo compraría porque no es mi estilo. No es así mi estilo. Se me acabó este IOS. De esto creo que es fresa. No sé. Miren, miren, miren. Esto tiene que haber una bolita. Y vean, está totalmente plano. Y si lo voy a comprar, pues sí probé esta base. Se llama Better Skin Superstay de Maybelline. Oh, esta es la base que yo siento que es ligera. Pero no acentúa mis poros. O sea, sentí como que eso. Entonces yo creo que sí la voy a comprar. Es así. Para cuando quiera algo naturalito. Y me gustó que al ser ligera como que no siento el poro así como otras bases que me los hacen. Entonces yo tengo muchos poros aquí demasiado. Algún día les contaré. Y miren, está esta. Y sí me gustó esa prueba. Y sí, sí compraría la original. Me acabaron dos bases más. Así que ya me puedo comprar una nueva. Estoy viendo cuál. Porque me gusta. Quiero esta, la de Better Skin. O quiero la nueva de Maybelline, creo. La Pro Mate. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Eso ya es otro chisme. Esta de Mary Kay. Este fue un regalo. Ya de hecho, ya Mary Kay cambió sus envases. Esta es la Ivory 104. Y me quedaba muy clara. Y la mezclaba con esta que es más oscura. Que esta es la Revlon Color State. Que es una de las bases favoritas mías de farmacia. Y esta es la Natural Tan. Esta me quedaba muy oscura. Y me quedaba muy clara. Y la mezclaba y daba mi color. Esta se la recomiendo. Ok. Yo cuando estaba en México utilizaba la Natural 300. 300 Natural, algo así. Y si la usaba, pues era lo único que había en México. Ya ves que no hay mucho así. O sea, sí había. Pero estaba chiquita ahí. Yo la probé en México y me gustaba. Pero cuando la probé aquí. Sí me gusta, pero se transfiere. Es una base que se ve bien. Que tiene una cobertura media. Pero que está bien. Que es razonable, pero se transfiere. Yo cuando hablaba por teléfono. Mi teléfono quedaba todo así. Yo decía, qué sacito. Entonces no la volví a comprar. Pero si viviera en México, a lo mejor así la usaría. Entonces. Perdón, perdón. Se me cayó. Y la Real Black Color State. Es una base que si la volveré a comprar. Miren, ya no tiene nada. Pero ya estoy harta de ella. Ya del olor. O sea, no la voy a volver a comprar. O sea, si quieres. O sea, que la recomiendo. Es una buena base. Es una base de cobertura amplia. Es una de las favoritas de farmacia. Pero quiero probar otras ya. Es como mi quinto, sexto frasco. Yo no sé cuántas veces he comprado esta base. Y realmente quiero dar la oportunidad a otras. O sea, ya. Pero sí es muy buena. O sea, si lo quieres saber de mi opinión. Es bastante buena. Pero ya. Ya. Quiero probar otras más. Este es el de E.L.F. El. Este es el rímel de E.L.F. Para las cejas. Sí, me encanta. Lo volveré a comprar facilito. Siempre están en mis videos terminados. Ay, no. Este es el de E.L.F. Este es el Rímel. Este es el L'Oreal Volúmenos de Mis Mangas. ¿Sí, de L'Oreal? No sé. Ya lo inventé aquí. Volúmenos Mis Mangas. Sí, de L'Oreal. Este rímel es buenísimo. O sea, la fórmula es excelente. El palo es excelente. El problema es el palo guango. No lo soporto. Miren esto. O sea, tú, tú, tú peinas así. Vean. Tú peinas y esto vibra y te manchas arriba. Es un show con esa. Me la acabé porque, de verdad, Dios fue grande. Y dije, tengo que acabarme todo. Porque yo sigo a ese. Me metió en eso en mi cabeza. Y doy en adelante. Bueno, día a tiempo que yo me acabo todo. Si el palo no se moviera, esto fuera increíble. Yo se le dudé. Dije, le voy a meter un tape ahí. Pero que no se mueve el palo. Porque el menú te lo pones. Y tú te haces así. Y cada que le haces así, rebota esto. Y me mancha arriba. Me mancha. Una cosa que odio. No la compraría solo por el palo. Ay, no. Qué horror. Esta sí me gusta. Es la Voluminous Falsies Fiber Lashes. Este sí la volví a comprar. No, porque quiero probar más. Sí es buena. El problema fue que cuando yo la compré. Me la puse. Ya no tiene, pero. Te la ponía así. Tiene fibra. Tiene pelitos que hacía que mis pestañas se vieran más voluminosas. El problema es que le duró muy poquito. Ya después yo peinaba eso. Y ya me quedaba como una máscara igual. Y decía, ay, no. Untan los pelos. Porque ya no salen. Entonces, tiene muy poquitas fibras alargadoras. Y probaré otras mejor. Esta. Es una de las favoritas del mundo entero. Todos los youtubers yo veo que les gusta esta. Que es la Too Faced Better Than Sex. Es una prueba, ¿verdad? Que venía. El cepillo es así. El cepillo es increíble. Sirve perfecto. Cuando tú te la pones, dices tú. Amo esta máscara. Pero no me dura. A las cuatro horas siento como que ya no tengo máscara. Ya, o sea, cuando yo llego a mi casa ya no tienen volumen. Como yo dije, ¿a dónde va la máscara? No sé si se me cae. Yo no sé qué le pasa. Y entonces, es buenísimo. O sea, tú la compras, te la pones. Y tú. Amo esta máscara. Y jamás compraré otra. Esta será. Pero se me acaba. Y la intenté una vez, dos veces. Entonces, no. La única forma que yo la podía utilizar era... Me ponía esta y arriba ponía una de waterproof. Pero qué chau es eso. O sea, no. Tan cara esta máscara. Esa máscara vale 20 dólares. No la compraría. Yo sé que no la compré. Pero no la compraría. Lo siento, youtubers famosas que les encanta. A mí no me gusta. Otra cosa que se me acabó fue este gel para... De las cejas de Elf. No me gustó la será. No me gustó. Pero la sombrita que estaba aquí me encantó. Para ponérmela de transición. O sea, para las cejas no me gustó para nada. Pero me la acabé. Me encantó. Quiero esta sombra sola para transición. Me encantó. Se me acabaron mis gotas para los ojos. Sí. Sí se ve. Ay, no. Se llama aliviar de los ojos rojos. Yo tengo como alergias a algunos maquillajes. Entonces, a mí me dejan los ojos rojos. Y siempre tengo que usar gotas para los ojos rojos. Después de maquillarme se me ven blancos hermosos. Y me encantan. Y esta es la marca de Target. De la marca Up and Up. Y me gusta mucho. Sí que si tú ves que tus ojos no tienen ese blanco. Cuando te los maquillas. Pues cómprate unas gotas. Y realmente van a ver los ojos blancos. Vean este blancura. Vean la blancura del ojo blanco. Me fascina. Y bueno. Otra cosa que se me acabó. Y no me gusta. Esta es la color Tattoo. Yo veía que todo el mundo amaba estas cosas. Esto está seco. Esto está seco. Y no lo dejé abierto. Yo veía que todo el mundo amaba. Me compré esta. Y yo decía. Es que esto no me gusta. No me gusta. Y me compré otra doradita. No me gustan. No sé. A lo mejor mi párpado le hacía así. Se veía como arrugadito. No, 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 no. Las color Tattoo no me gustan. Y se secan. Aunque no las dejas abiertas. Es un color rosita. No vuelvo a comprar color Tattoo en mi vida. Yo sé que a muchas les gusta. Pero a mí no. Una de las cosas que yo más quería probar en mi vida. Era esta mascarilla. Ustedes saben que me encantan las mascarillas. Me fascinan. Pero yo las hago solita en mi casa. Bueno. Me compré esta mascarilla. Es la Glam Blow. Es que ustedes no saben qué es esto. Esto es increíble. Es una cosa verde. Horrible. El problema es el precio. El tarro normal vale como 70 dólares. O sea, 60 y algo. Y yo así que. Me dolió. Me dolió hasta el corazón. Y dije que sí. Eso no puede ser. Y esto. Vale como 20 dólares. Y me gustó. O sea, te pones la mascarilla. Y sientes como fresquito. Sientes como que hormiguita. Así de verdad. Increíble esta mascarilla. Es increíble. Me gusta. Me gusta. Pero lo que no me gusta es el precio. Y no sabría si yo iba a gastar más. Otra vez en esta mascarilla. Es buenísima. Otra cosa que les quiero enseñar. Es esa pasta de dientes. Ya sé. Que tiene que hacer aquí una pasta de dientes. Pero es que les quiero contar. Esta pasta de dientes se llama Optic White Express. White 3 días. La compró Bodyport equivocación. No sé. La compró. Y yo la empecé a usar. Ustedes saben que yo me blanqueo los dientes con carbón. Ustedes saben que mis dientes están con el carbón. Y los amo con pasión. Ahí abajo les dejaré por ahí el video del carbón. Bueno. Empecé a usar esta cosa. Y eso. Esto sí te blanquea el diente. El problema. La sensibilidad. O sea. Yo tenía un dolor de dientes horrible. Y decía. ¿Qué es esto? Esto es horrible. Si tú eres de dientes sensible. No pruebes estas de la Express de 3 días. Es demasiado. Y toe coat de uñas. Me encanta. Se llama Seche Vite. Algo así. Pero es muy caro. Vale 10 dólares. Y al final se me secó lo poquito que me quedaban. Y me dolió el codo horrible. No. Voy a buscar otro. Porque eso no me gustó. Que se me acabara. Una primer de Smashbox. Es muy siliconizada. No. No me gusta. Es demasiado. No. Y un labial. Este labial me encanta. Se llama Shocking Coral. Lo usé hasta que me cansé. Y hasta que se me acabó. Es de los Beavis de Maybelline. Me encanta. Vean. No tiene. No tiene nada. Pero es un naranja coral. Potente. Fosforescente. Para verano. Que lo amo. Y si. Si lo volveré a comprar. He acabado. He acabado con todo. Así que espero de verdad. Que les haya servido todo eso. Si quieres que hable algo de un producto más en el fondo. Pues dímelo. Estoy bien contenta de que hayas llegado hasta aquí. De verdad. Dime aquí abajo. Llegué hasta el final. Cata. Te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo. No te olvides que. No te olvides de besos tronado enfrente. Y siempre te mando muchas, muchas bendiciones. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Y siempre. No te olvides de besos tronado. No te olvides. No te olvides.